El Dota 2 es un juego, un juego online, multijugador, que se juega en equipos de cinco integrantes y que últimamente sí ha tenido mucha acogida. Y a nivel Perú, se puede decir que Perú está bien rankeado a nivel internacional. La modalidad puntualmente es que juegan dos equipos, como les dije hay cinco integrantes. La idea es un poco el tema de estrategias, cada equipo plantea su estrategia. Tiene héroes que son algo así como Avatar, que puntualmente ellos utilizan y la idea es ir armando estrategias para derribar al otro equipo. Lo bueno que tiene este juego es que es un poco flexible en el tema de los héroes, que tú puedes coger algo de 90 héroes y puedes configurarlos. Y el nivel de aprendizaje es totalmente rápido, no es tan complejo aprender este juego. A nivel de Lima, puntualmente hay torneos de Dota ya muy fuertes, donde hay equipos ya competitivos que participan a nivel internacional. Y Perú a nivel internacional está bien rankeado. Música 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 Ahorita el mejor equipo a nivel del IMEX es Union Gamers, creo que si no me equivoco. Es uno de los que actualmente está vigente y está participando. Y a nivel de Trujillo, digamos que con este torneo lo que se pretende es, como les dije, a los doteros que por ahí están ocultos, tratar de motivarlos a que participen en estos tipos de eventos. Apuntalmente la idea es de que ellos participen, saquen a relucir ese potencial que tienen, pero ya acodiándose con otros equipos. Con respecto a las inscripciones, todavía están abiertas hasta el lunes 3, pasado el mediodía. Tienen ahí toda la posibilidad de inscribirse. La modalidad es que uno de los participantes del equipo tiene que estar inscrito en el Congreso. Puntualmente solamente se paga el costo de 60 soles. Y el resto del equipo no necesariamente tiene que ser dupado, o si es dupado puede ser de otras carreras, no necesariamente tiene que ser de sistemas. Los premios son puntualmente accesorios para gamers. Podrían ser por ahí placas o teclados para Dota, o exclusivamente para cuerdos de Dota. Y es para cada integrante del equipo campeón. Como segundo premio, es un premio sorpresa. Invitarlos a que participen, se animen. No pierdan esta oportunidad que se está dando acá en UPAO. Como marco del onceavo congreso, esperando que se animen y salgan a reflotar esas ganas que tienen los loteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!